señores el ministro de educación ángel hernández no ve ningún problema en que toquilla peralta toquilla no la intérprete de música urbana de dembow de las mezclas no que provee este género urbano y que es muy conocida por su propensión a la lascivia no sea profesora él no tiene ningún reparo en que sea profesora porque lo digo esto puede ser en sentido figurado y hasta metafórico pero él manifestó en la rueda de prensa que hace el presidente de luis abinader la semanal que él no ve ningún problema en que ella haga sus conciertos con uniforme de estudiante escolar que esos son tan solo colores que esos son tan solo ropas que uniformes que no no representan nada además estamos una democracia y que eso no que no 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 debería no debería incidir el ministerio de educación en el uniforme que lo que representa toquilla no cuando interpreta sobre todo el tema de sacato escolar quienes no conocen el tema de sacato escolar pues los invito habla de una realidad que se da en las aulas con las niñas no con las muchachitas que que le da esa calentura no y que de repente la canción habla hasta de tener eso fuerte con los profesores con los profesores y yo les voy a decir algo yo no soy para nada conservador yo de hecho me me mostré desde el principio en que sale este fenómeno de toquilla y su productor del que ella prescindió recientemente raimi paulus me parece que se llama cuando ella irrumpe en la escena me pareció algo fresco porque uno conoce este tipo de actos o este tipo de artistas provocadores no quizás lo más de lo más que lo que se queda a uno en la en la cabeza es madonna pero lo hay 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 más antecedentes si uno hace una suerte de de cartografía de estos artistas provocadores está david bowie que que se pintaba y tú no sabías si era hombre o mujer que era un andrógino y decía que venía de marte y yo pero a ver cuando esos artistas te muestran una te muestran y eso es lo que prevalece en ellos su capacidad de componer de cantar de bailar de hacerlo todo no pero toquilla que ha demostrado toquilla más allá del escándalo no ha demostrado talento y lo digo y lo digo hasta con mucha decepción porque cuando usted ve en una un espacio está en eeuu que se da para usted cantar de verdad y hacer versiones acústicas de sus temas que es un espacio donde repito usted tiene que demostrar ahí que tiene talento porque no está en el estudio de grabación ni en el concierto que muchas veces te puedes te puedes distraer con las luces y no te y no te ocupas del todo del performance en el npr quedó horrible quedó horrible una cosa horrible horrible decepcionante ella misma tuvo que reconocerlo y las veces en que toquilla ha tratado de hacer algo diferente a la lascivia que promueve consistentemente pues no no está a la altura entonces ya lo que lo digo o sea no 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 ya esto no tiene que ser por un reparo moral lo que lo que lo que digo no es un reparo moral que tengo ni es algo que tengo en contra de toquilla y a mí me gusta la música y me gusta todo me gusta todo sé que hay calidad en todos los géneros sin embargo este tema de toquilla desacato escolar calentura eso mismo me parece un atentado contra la niñez me parece un atentado contra la juventud porque independientemente de que eso pase una cosa es tú narrarlo decir lo que pasa denunciarlo hacerlo como un cronista como un periodista como una persona con alma de investigador investigadora o poeta o un poeta un poeta hace eso un poeta interpela también pero que hace toquilla toquilla lo que hace celebrarlo toquilla lo que hace es este es eternizarlo y vender ese estereotipo ese estereotipo de que las estudiantes van a eso al liceo van a eso al liceo ministro hernández no estamos hablando de una de una de una de un tema sencillo no estamos hablando no estamos hablando de que de que es una mujer que está promoviendo una revolución en la educación ahí está este problema y te doy y vamos y vamos hay que solucionarlo hay que enfrentarlo el problema no ministro ella lo que está haciendo es celebrando las miserias que no ha podido resolver el sistema educativo y que hoy usted en cabeza miyagi ángel hernández eso es lo que ella está haciendo lo está celebrando y si el color de los uniformes si importa importa mucho porque porque es eso te da te da ese sentido de lo ilícito son menores de edad está aludiendo a las menores de edad está aludiendo a esa a la eternización de lo de lo ilícito apela a una doble moral que tenemos los dominicanos está haciendo eso y usted no le ve problema a esa vaina usted no le ve ningún tipo de inconveniente usted lo ve bien lo ve bien porque si él dice que si usted dice que eso no importa que no él no es quien para interpelarla y que además estarían violando los derechos y entonces en manos de qué autoridades estamos en manos de qué autoridades estamos y qué y qué apagón cultural es que vivimos en República Dominicana qué apagón cultural es este donde la estrella absoluta la diva que tenemos es toquilla que ve en la prostitución y en el y en la banalidad más material de las cosas el modelo de éxito y a comunicadores talentosos pero a veces no sé si lo hace por la por el por el like como José Laluz que de repente te dice que no deben existir las orquestas sinfónicas y las orquestas el sistema de orquestas que con un DJ con un productor musical de dembow y mierdería de esa tú resuelves no no la música es mucho más que eso la música bien interpretada la música en su sentido integral cura el alma interpela cuestiona te da regocijo te puede dar genuina rabia cuando está bien interpretada la música buena no muere señores la música buena nunca perece aquí estaba yo hablando con mi querida con la querida realizadora le pregunté tú oí a Tokisha no no tengo un alma de viejo porque porque oigo oigo baladas oye música oye música señores Tokisha no es el único camino el dembow no es el único camino en República Dominicana y esa vaina hay que quitarnos tenemos que quitarnos la de la de aquí no aquí tenemos que quitarnos lo de aquí no puede ser que para comunicar yo tenga que aquí hablar y tener un dembow de fondo y nada más tener que hablar de temas urbanos para que me vean yo me resisto a eso y lo que le toca también a Ángel Hernández reprobar denunciar esta actitud irresponsable Tokisha si lo está haciendo muy mal lo está haciendo muy mal al interpretar desacato escolar y al hacerlo con uniforme lo está haciendo muy muy mal y usted debe tomar catas en el asunto esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta y comentar por supuesto Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 829